Hola buenas, y vuelvo con un vídeo de que fue de alguien, en este caso que fue de Scott Roth, ya que esta semana ha salido a palestra en redes sociales. Hay que recordar que este jugador vino para jugar a principios de los años 90 en Baskonia, en el entonces Taugres, y vino como pareja de americanos junto a Joe Arlaucas, un jugador que tenía cierta experiencia en la NBA, y también un paso por Turquía, por Lef Spilsen, y yo tengo un recuerdo, pues prácticamente cuando empecé a engancharme a esto del básquet, empecé a seguir de manera esporádica a Baskonia en partidos que había en la TD1 o en la 2, y tengo este acuerdo de este jugador finito, zurdo, que metía muy fácil, le hacía todo bien, la verdad, y de esos que luego se marchan, y de los que te da pena, porque es un americano que en aquella época los americanos prácticamente eran el 50% de lo que hacían los equipos. Luego es verdad que le perdí la pista y luego sí que me suena que le volví a ver en ACB, en el Ferrisiria, pero creo que ya no era ni la mitad de lo que le vimos en Vitoria. Y a partir de ahí creo que ya empezó a hacer, retirándose, no sé si a los 33 años por ahí, empecé ya pronto carrera de entrenador, algo en Liga de Desarrollo y luego mucho asistente, ¿no? En Dallas, en Vancouver, en la franquicia de los Grizzlies, en Golden State, en Detroit, y creo que donde más continuidad ha tenido fue en Toronto, como ayudante de Jay Triano, y luego creo que internacionalmente también fue asistente de la selección turca y también creo que debió dirigir por recomendación de Sibilio a la selección dominicana. Hasta que luego vimos su episodio extraño en Sevilla. Hay nueve directivas en el baloncesto Sevilla y quiere entrar a Scott Roth, también a Audie Norris, creo que aparece por ahí, en la dirección deportiva, o como ayudante técnico. Solo que al final no le dejan ser entrenador a Scott Roth por temas de licencia, por no tener la experiencia profesional mínima requerida entonces por los estatutos de la Asociación de Entrenadores de España. Y creo que al final estuvo un par de meses en Sevilla. Y luego a partir de ahí, pues eso, creo que continúa, creo que como entrenador, creo que va a filial de Minnesota, G-League, y no es hasta que termina en Australia, en Perth, como asistente, y hasta hace un año ya como entrenador jefe del equipo de Tasmania, los Jack Jampers, y hasta nada, hace nada, que ha sido nombrado mejor entrenador de la NBL australiana, ha llevado su equipo a las semifinales de liga, y hasta ahora, es un entrenador ya veterano, a más de 60 años tiene Scott Roth, y así ha sido la vida el que empezó siendo jugador en Basconia, por un tema de pasaporte, de creo, de Nicola, que creo que ocupaba plaza de extranjero, entonces por eso ficharon a Scott Roth, y va y ya está en Australia el entrenador. Pero vamos, que no me lo imagino a corto plazo entrenando ni en España, ni en Europa, de nuevo, aunque vete a saber. ¡Hasta luego!